Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo, me sobra el manantial Y mi libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana y solo yo Si hago que una lágrima salga y brote de tus ojos En el último lugar del mundo, luego de la cordillera Escondería las palabras y mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!